Música Resumen de noticias a la hora Hacemos un llamado tanto a la policía como al ministerio público que inicie de inmediato una investigación para poder dar con los responsables de este lamentable crimen Se nos ha informado también que un empleado del azar que parece ser abogado también fue asesinado en San Pedro Sula En menos de 12 horas han asesinado a dos abogados Sicarios bajaron y dispararon contra la humanidad de Rommel Fernando Vivas de tan solo 34 años de edad Familiares del obsiso aseguraron que el togado era empleado del servicio de administración de rentas El terrible suceso ocurrió en el barrio Medina de San Pedro Sula Cabe destacar que anoche en la capital, sicarios asesinaron a la abogada Sandy Jocelyn Aguilar Morales Inspectora de Tribunales Varias personas resultaron heridas, entre ellas el congresista republicano Steve Scalise Durante un tiroteo ocurrido hoy en Alejandría, Virginia, a las afueras de Washington El tiroteo se produjo según las informaciones preliminares durante una práctica de béisbol de miembros del partido republicano Payasos de la salud que se lucran con la enfermedad del pueblo 164 médicos en servicio social esperan esta tarde el pago del salario beca de 4 meses De lo contrario, continuarán con el retiro voluntario por supuesta calamidad económica Mijo, si usted decidió estudiar una carrera cara, es porque tiene cómo financiarla Igual, de excelencia académica no son la mayoría Dos personas del sexo masculino identificados como Juan Pablo Pineda de 30 años Originario de Santiago de la Paz y residente en Macuelizo, San Isidro Y Mualdo Antonio Lemus de 22 años, residente en el Porvenir de esa localidad Fueron asesinadas en el municipio de Colomoncagua, Intibuca A los delincuentes no les bastó disparar un arma de fuego Además, hubo saña en el vil asesinato Ya que también les apuñalaron con arma blanca tipo puñal Este día, en los tribunales de justicia se presentó a juicio oral y público El ex ministro de la desaparecida Sobtravi, Saro Bonano Por fraude y abuso de autoridad durante su periodo como funcionario público Moisés Eduardo Valeriano Valle, conocido en el mundo criminal con el alias de El Gordo Fue detenido este día por suponerlo responsable de participar en el atentado Contra un camarógrafo de la Corporación Televisentro El hecho ocurrió el pasado miércoles 31 de mayo en horas de la noche Cuando el camarógrafo René Alberto Ortega se dirigía hacia su vivienda situada en el barrio Buenos Aires Un juez de primera instancia resolvió este día conceder la extradición a Estados Unidos de dos hondureños Se trata de Jairo Ali Arias Mejía y de Víctor Lorenzo Flores Pineda Ambos solicitados por las autoridades norteamericanas El primero es solicitado por la Corte del Distrito Norte del Estado de Georgia Y el segundo por la Corte del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos Un accidente Entre un microbus y una rastra dejó como saldo una persona del sexo masculino muerta Quien en vida respondía al nombre de Wilmer Zúñiga Quien quedó atrapado entre el amasijo de hierro Además, otra persona resultó con severas heridas El suceso ocurrió en el kilómetro 12 de la carretera a Danlí, El Paraíso Un hombre identificado como José Suazo Cruz Fue detenido este miércoles en posesión de 150 libras de la tosijosa En la colonia Montes de Bendición en Comayagüela El sujeto cayó mientras se ejecutaban allanamientos en los alrededores de la colonia Arturo Quesada Por traidor a la bandera rojo-blanco-rojo Liberales Anuncian la expulsión de Carlos Orvin Montoya Por sumarse a las filas de libertad y refundación Sicario A bordo de una motocicleta Acribilló a un hombre identificado como Brian Moisés Castellón López de 28 años En el sector de salida vieja a La Lima Según testigos, el hecho ocurrió a las 9 de la mañana Cuando el pistolero se le colocó a la par Luego de una persecución Disparando su arma contra la humanidad del oxiso que se dedicaba a cobrar El gobierno de Honduras Inició hoy una ofensiva diplomática y empresarial A favor de los miles de compatriotas Acogidos bajo el programa de protección temporal TPS en Estados Unidos El presidente Juan Orlando Hernández encabeza la Cumbre de Prosperidad, Seguridad y Plan Alianza Que se lleva a cabo en Miami, Estados Unidos Un sismo de 6,9 grados en escala de Richter sacudió este miércoles varias ciudades de Guatemala y el sur de México Con el reporte de una persona muerta y una herida Cortes de energía eléctricas y daños en viviendas informaron fuentes oficiales Al igual que en el Sistema Nacional Penitenciario para Adultos Autoridades de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Llevarán a cabo un proceso de identificación y registro científico de menores infractores Albergados en los centros a nivel nacional Esta labor se realiza en el Centro de Medicina Legal y Ciencia Forenses Adscritos al Ministerio Público Terrorismo latente en Estados Unidos Al menos dos muertos y cinco heridos es el saldo parcial de un tiroteo En la ciudad estadounidense de San Francisco El presunto agresor es un empleado de la empresa que abrió fuego en el tercer piso del almacén Este fue detenido posteriormente por agentes de la policía Resumen de noticias a la hora